de que la regla de conducta es de arraigo en el país y como ha salido para desempeñar un trabajo en el extranjero este despacho le requiere de que en el plazo de 10 días 10 días retorne al Perú para responder ante la justicia 10 días para que retorne caso contrario caso contrario el fiscal tiene perfectamente y este es un requerimiento ya que se está haciendo este despacho caso contrario el fiscal podrá pedir una medida más gravosa en caso de incumplimiento cuanto al requerimiento de revocatoria de comparecencia por prisión preventiva planteado por el fiscal respecto a la investigada Nadine Heredia Alarcón ante la salida del extranjero ha comunicado de que está saliendo al extranjero no obstante lo anterior tal como ya se adelantó en el fundamento jurídico anterior no obstante lo anterior se reitera de que se le recuerda de que esta investigada está con comparecencia con restricciones y de que deben mantener arraigo en el Perú es decir, domicilio en el Perú y también cualquier trabajo en el Perú no en el extranjero o no no Gracias por ver el video